Muy bien los que traigan su Biblia Hábranla en el capítulo 6 del libro de los Efesios Y quiero compartir una conferencia titulada La guerra espiritual en el cristiano La guerra espiritual en el cristiano En Efesios capítulo 6 versículo 10 Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vístanse de toda la armadura de Dios Para que puedan estar firmes Para que puedan estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Tomen toda la armadura de Dios Para que puedan resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Estén firmes Una de las cosas más importantes Que un cristiano Debe de comenzar a entender Y a discernir Es que en el momento En que nosotros recibimos La presencia del Hijo de Dios Cuando tú le dijiste alguna vez en tu vida Señor Jesús Me arrepiento de mis pecados Creo que en esa cruz Pagaste por ellos con tu sangre Te invito a que vengas a mi vida No puedo con mi vida Quiero que tú seas el que me guíes El que me muestres el camino El que me des la fortaleza En este mundo tan tremendo De tantas presiones Que tenemos por todos los días En ese momento Estás dando un paso Te estás saliendo De un ejército Y te estás cambiando Espiritualmente A otro ejército En el ejército Al cual nosotros pertenecíamos Antes de aceptar a Jesucristo Era el ejército Aunque tú y yo no lo sabíamos Nuestro comandante en jefe Era Satanás Y el único propósito Que tenía Satanás Antes de que nosotros Nos cambiáramos de uniforme Y nos pasáramos Al otro ejército Era destruirnos Atormentarnos Cegarnos Ante el propósito Y la realidad Por la cual nacimos Hacernos creer Que venimos de los animales Que solamente hay que vivir Para el placer Para el éxito Para el poder Para la popularidad Para hacer dinero Etcétera, etcétera Estábamos completamente Cegados Y el momento Que damos el paso Para recibir a Jesucristo Comienza La guerra espiritual Comienza un conflicto Que antes no teníamos Y este conflicto En la Biblia se llama El conflicto espiritual Entre el bien Y entre el mal Entonces De ahí en adelante Tenemos nosotros Que entender Ver que Jesús Les dijo a los apóstoles En Hechos capítulo 1 Antes de que el Espíritu Santo Bajara al mundo Y ya se quedara Haciendo una Permanencia Una guarida Una habitación Dentro de cada uno De nosotros Recibirán poder En otras palabras No se puede Vivir una vida cristiana Sin el poder de Dios No podemos Resistir Ni aguantar Como se vienen Las cosas Sin el poder De Dios Recibirán Poder Cuando haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Y este poder Que les estoy mandando Es algo Absolutamente Esencial Porque Es principalmente No para manifestar Dones Ni para manifestar Que eres muy espiritual El poder Con lo cual Los voy a investir Es para que ustedes Hablen de mí Para que sean Mis testigos Porque no es fácil Ante la generación Que tenemos Hablar de Jesús Estás en tu escuela Y inmediatamente Te catalogan Verdad Eres homofóbico O eres religioso O eres cerrado O eres esto Y el otro Y como es posible Que tú creas En la Biblia Y en las leyendas Etcétera Y luego tu familia Y pues a mí me da vergüenza Hablar en mi oficina En mi bufete de abogados En mi centro médico De Jesucristo Que van a decir de mí Precisamente Todos estos temores Vienen a tu mente ¿Sabes por qué? Porque no tienes Al Espíritu Santo Pero si tú Tienes al Espíritu Santo Verdaderamente Si tú has Experimentado El nuevo nacimiento Entonces No vas A tener Temor De nada Ni de nadie Ni del que dirán Porque mayor Es el que está Dentro de ti Que el que está En el mundo Y para ir Contra la corriente Porque es A donde nos manda Dios ir Contra la corriente En tu secundaria En tu preparatoria En las costumbres Del mundo Etcétera Etcétera Se necesita Ese poder Que no es De nosotros Le pertenece A Dios Ese poder Y este poder Es el poder Que precisamente Nos va a dar La victoria Sobre la vida Espiritual En Juan Capítulo 14 Vamos Desde el principio Para ir Asimilando Esta conferencia Y este estudio Desde el principio Jesús Antes de Ascender al cielo Les prometió A los apóstoles Juan Capítulo 14 Versículo 16 Y yo Rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para Siempre El Espíritu Santo Antes de Cristo Bajaba al mundo Y se iba Venía sobre Sansón Y Sansón Tenía unas fuerzas Tremendas Y a los leones Les abría la mandíbula Como si fueran Un cabrito Cargó una Pieza De más de Doscientos kilos Sobre su espalda Era una cosa Sobre humana La de Sansón Desgraciadamente Muchos pintan a Sansón Así como Rambo Verdad Con unos musculotes Y todo Y cuando pintamos Así a Sansón Pues es lógico Atribuirle la fuerza A sus músculos Pero la fuerza de Sansón No provenía De sus músculos Ni del tiempo Que pasó en el gimnasio Él podía ser Una persona Con brazos normales Pero el poder Era de Dios La fuerza de Sansón Era sobre humana David Comenzaba a escribir El Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Horadaron mis manos Y mis pies Mil años Antes De que Jesús Fuera crucificado David estaba escribiendo Las palabras Que el Mesías Iba a pronunciar Desde la cruz ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo Bajaba sobre David Y lo inspiraba A profetizar Y dejarnos lo escrito Y se iba El Espíritu Santo Y David Era un hombre Común y corriente Pero tú y yo Desde que el Espíritu Santo Bajó en Pentecostés Ya no somos Mujeres y hombres Comunes Y corrientes Tenemos un poder Permanente Jamás el Espíritu Santo Dice Efesios 1 13 y 14 Somos sellados Por el Espíritu Santo El sello implica Propiedad Implica protección Y le pertenecemos A Dios Los demonios Saben a nuestro alrededor Quien está sellado Y quien no está sellado En los hechos Hay un pasaje Donde unos querían Sacar demonios Y los demonios Le dijeron Conocemos a Pablo Pero ustedes Quienes son Y casi les quitan La ropa Hasta los tenis Y los huaraches Les quitaron Y casi casi Los matan Los demonios Saben quien está Sellado Y quien no está sellado Y este sello Es Dice Efesios 1 13 y 14 Hasta el día De nuestra resurrección Jamás El Espíritu Santo Se saldrá De nosotros Lo podemos contristar Le podemos causar dolor Pero el Jamás Se saldrá De nuestra vida Y en el versículo 26 De Juan 14 Dice también Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre El os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Nadie puede venir A la Biblia Sin el maestro Del Espíritu Santo Yo no puedo agarrar Un libro de matemáticas O álgebra Cuando estoy en aritmética Apenas Y conozco apenas La raíz cuadrada Y tratar de meterme A logaritmos O álgebra cuántica Necesito un maestro Quiero aprender japonés Necesito alguien Que sepa japonés Y mira Esta es la A La B La C Etcétera La gente La gente que quiere Venir a la Biblia Sin tener al maestro El que enseña la Biblia Y el que nos corre La cortina espiritual Para entender las cosas Que no pertenecen Al mundo intelectual Sino al mundo espiritual Esa persona Choca contra la Biblia Ataca la Biblia Critica la Biblia Porque no la entiende Es lógico Esto lo explica 1 Corintios capítulo 2 Del 10 en adelante El hombre natural El hombre que no tiene El Espíritu Santo No puede entender Las cosas del Espíritu Porque para él son Locura No las puede discernir Quiere entenderlas Intelectualmente Y no puedes hacerlo así Necesitas Al Espíritu Santo Esto es imprescindible En nuestra vida Entonces el Espíritu Santo Está entre nosotros Para enseñarnos La Biblia Las cosas profundas De Dios Para guiarnos Y para darnos el poder Para testificar Ahora muy bien Es importante En segundo lugar Que los cristianos Entendamos La diferencia Entre los Dones espirituales Y el fruto Del Espíritu Son dos cosas Completamente diferentes Y veamos Por qué están Tan confundidas Miles de iglesias Y millones de cristianos En el mundo entero Vayamos a 1 Corintios Capítulo 12 Y veamos En primer lugar Que los dones Del Espíritu Santo Pertenecen Pertenecen A la soberanía De Dios 1 Corintios 12 Versículo 4 Ahora bien Hay diversidad De dones O sea Hay muchos dones Pero es el mismo Espíritu Hay muchos ministerios Pero es el mismo Señor Y hay muchas operaciones O energías Pero Dios Es el que hace Todas las cosas Pero A cada uno A Pancho A Carlos A Carmelita A Juana Etcétera Etcétera A cada uno No existe Ningún cristiano Que no tenga dones Y no existe Ningún cristiano Que tenga los dones Todos O que tenga los dones De los demás Y vamos por orden Si hacemos este edificio ¿Qué vamos a necesitar? Un electricista Para poner todo lo que es eléctrico Un carpintero Para tratar todo lo que es madera Un pintor Para pintar todo lo que se necesita pintar El electricista El carpintero Y el pintor Tienen oficios diferentes Imagínense al carpintero Mira, mira Yo tengo martillo Y tú no tienes más que puros cables Diciéndole al electricista ¿No? Sería una tontería Oye, espérame Le contesta el electricista Lo que tú estás haciendo Contribuye a lo que yo estoy haciendo Es diferente mi trabajo Pero si lo juntamos Estamos todos construyendo La misma casa O el mismo edificio Entonces así son los dones espirituales Todos Todos nos necesitamos Y todos tenemos diferentes dones A continuación dice el versículo 8 Porque a este O sea, a Carlos Le da espíritu O palabra de sabiduría A otro A Pedro Palabra de ciencia Según el mismo espíritu A otro A Santiago Fe por el mismo espíritu A otro Como tú le quieras llamar Dones de sanidades A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Discernimiento de espíritus A otro Diversos géneros De lenguas A otro Interpretación de lenguas Versículo 11 Analícenlo con microscopio Pero todas estas cosas ¿Qué cosas? La repartición De los dones espirituales ¿Qué clara es la Biblia? Todas estas cosas Las hace uno Y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno En particular Traducción mexicana Como a él Le da la gana Dios Es soberano Y él es El único Que sabe ¿Qué necesitas? Porque él te escogió Desde el vientre De tu madre Y a unos pastores Misioneros Otros en la puerta Otros para cargar El portafolio Todos Tenemos diferentes funciones Y ninguno Es más grande Que las demás No podemos Jactarnos Nunca De lo que nosotros Tenemos Primero de Corintios 4 ¿Por qué? Porque lo hemos recibido De Dios No es por mí Que me alaben Por mi bonita voz O por la bonita predicación O la elocuencia O en la oratoria O en la retórica Etcétera, etcétera Todo lo que tenemos Proviene de Dios Ahí está Bocelli Por ejemplo Andrea Bocelli Con una voz De un tenor ligero Impresionante Ya tenemos todos Di Stefano Y Corelli Y todos los grandes Enrico Caruso Y la gente aplaudiendo Bocelli Que linda voz Si supiera Él mismo Y la gente Que él Él no Él nació Con esa voz Corelli nació Con esa voz Caruso nació Con esa voz Van Gogh Nació con esa disposición Para pintar Rembrandt Nació con esa disposición Para hacer cuadros Si hay imágenes Y imágenes de hombres Son dos cosas Son dos cosas Completamente Diferentes Dice el versículo 22 y 23 De Gálatas Capítulo 5 Más el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Vean De quien es el fruto Es muy importante Como estudiantes de la Biblia Que ustedes Observen las cosas Que están escritas De quien es el fruto Es el fruto Del Espíritu No es mío Entonces Los dones Dios Nos los da Vienen de afuera Hacia adentro Pero de dentro Hacia afuera Es el fruto Y el cristiano No es conocido Por sus dones Sino por su fruto Y este es el grande error Que se cometió Hace 25 30 40 años En las iglesias cristianas Donde llegaron Organizaciones cristianas Inclusive A enseñar Que si tú No tenías El don de lenguas No tenías El bautismo Del Espíritu Santo Que tremendo Oye Pero no leyeron Lo que acabamos de leer No leyeron Que si yo no hablo lenguas Es porque yo no me las Ha dado Y si yo no tengo el fruto No tengo sanidad Es porque Dios No me las ha dado Porque Dios reparte A cada quien Como quiere Oye hermano Pero dice la Biblia Que hay que escoger Los dones Los dones mejores Y está hablando Del amor Que es el capítulo 13 de Corintios Entonces Los dones Dios nos los da Y los reparte Como Él quiere Yo no escogí Ese predicador En mi caso particular Cuando yo me convierto Mi ilusión Era ser misionero Y estuve Dos años y medio Casi en la sierra Entre Guerrero y Oaxaca Durmiendo en el suelo En chocitas de adobe Tapándome con periódicos Envolviendo los ladrillos Con periódicos Para que pudiera ser mi cojín Estuve allá con misioneros Presbiterianos Que me llevaron Y les manejaba Me subía al techo De la suburbana Que en aquel tiempo había Le decíamos El Big Red O la Gran Roja Y a predicarles Nos corretearon con palos Me aventaron botellas De tequila Nos quisieron dos veces Matar Etcétera Etcétera Ya satélite Ya comencé A estudios Y poco a poco Fui descubriendo Que Dios quería Que yo compartiera La palabra ya públicamente Pero Él fue Yo no escogí ser lo que yo soy Ni tú lo que vas a ser Tampoco Es Dios Soberano El que nos dice Lo que va a ser Dice Jeremías Capítulo 1 Versículo 5 Jeremías Desde el vientre Te conocí Y desde el vientre De tu madre Te di por profeta Ya desde que Estaba formado Jeremías En el vientre De su madre Siendo un cigote Ya Dios tenía Su programa para Él Y la responsabilidad De nosotros Al ser cristiano Es como la Virgen María Eme aquí Hágase tu voluntad ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy Señor Muy bien Carmelita Carlos ¿Quieres conocer Mi voluntad para tu vida? ¿Quieres saber Que tengo el mejor plan Que te pudieras imaginar Para tu vida? Di a mi Hijo En una cruz por ti Lo único que te pido es Que te dejes enseñar Por el Espíritu Santo Que te rindas Al Espíritu Santo Que seas puro sexualmente Pura sexualmente Que vivas una vida De santidad Que estés dispuesto No importa A veces Van a venir ataques Del diablo ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Que te mantengas Firme en tu fe Hasta el fin Para la esperanza A la que hemos Todos sido Sido y amados Y nunca vas a perder La dirección Del Espíritu Santo Y después de pasar Ciertas pruebas Dios nos afirmará Nos fortalecerá Y nos establecerá Dice 1 Pedro capítulo 5 Y este es el programa De Dios Para todos nosotros No te preocupes ¿Con quién te vas a casar? Por el amor de Dios ¿Quién va a ser tu chencha? O tu chencho O qué casa vas a comprar O a dónde vas a vivir Cae de rodillas Ríndete Señor si quieres Que mi esposo Sobe a Veracruz Y no me gustan Los mosquitos de Veracruz Estoy aquí mejor Con mi mamá Pues aunque Los mosquitos Yo voy porque es tu voluntad Y tengo que seguir a mi esposo Y lo voy Hágase tu voluntad Conmigo Señor No vengo a pelear Contra ti Porque estando en tu voluntad Estará la bendición Me quedaré aquí con mi mamá Porque aquí no hay mosquitos Y si voy a Veracruz Hay mosquitos Pero sabes una cosa Vas a ser una persona Miserable si te quedas Tendrás muchas comodidades Pero no tendrás El gozo ni la paz El fruto del espíritu Por ir en contra De la voluntad de Dios Qué fácil de entender Son todas estas cosas Entonces Los dones pertenecen A la soberanía de Dios El fruto Es el resultado De mi comunión De tu comunión Con el Espíritu Santo Todos los días A través De la Biblia Por el fruto Dijo Jesús Los conoceréis No por hablar en lenguas Hasta los mormones Hablan en lenguas Los testigos de Jehová Hablan en lenguas Los brujos En África Hablan en lenguas No apantallan A nadie las lenguas Si las hablas Claro que existe ¿Verdad? Pero no trates De creer Que eres más espiritual Ni lleguemos A la herejía De enseñar Que si no las tienes No tienes El bautismo Del Espíritu Santo Por el amor de Dios Virgen de la misericordia Dicen 1 Corintios Capítulo 12 Versículo 13 Porque por un solo Espíritu Fuimos todos Bautizados Todos No hay ninguna excepción En la vida cristiana En un subcuerpo Judíos, griegos, esclavos O libres A todos Se nos dio a beber Dime De un mismo Espíritu Santo Hace poco Tuve un debate Con algunos hermanos Míos Que amo muchísimo En la fe Y tenemos Algunas diferencias Teológicas Y las diferencias Son para hablar Y yo siempre busco ¿Verdad? A lo mejor Hay algo que yo no sé Y me pueden enseñar Ellos a mí Y siempre hay que Mantener ese espíritu ¿Verdad? No de combate A ver quién gana La discusión teológica Sino de Cada uno Edificarnos Y a lo mejor Hay cosas que yo Puedo aprender de ti Que yo no sé O tú de mí Y estábamos discutiendo Lo del bautismo Del Espíritu Santo Y ellos me decían Es que el bautismo Del Espíritu Santo Es una experiencia Subsecuente A la salvación O sea Recibimos a Cristo Somos sillaos Con el Espíritu Santo Nacemos de nuevo Somos regenerados Pero nos falta algo Y puede venir Un mes antes O dos meses antes O te tienen que poner Las manos Y les dije Dios mío Santo Lo que ustedes Me están diciendo Es que entonces La cristiandad Está dividida A ver aquí Todos los que Ya hablan en lenguas Y tienen el bautismo Del Espíritu Santo Y todos los que No tienen el bautismo Del Espíritu Santo Y no hablan en lenguas Les dije Si hacemos esto Y alguien me dice Que yo no tengo El bautismo del Espíritu Santo Ni hablo en lenguas ¿Sabes una cosa? ¿Por qué es herejía? Y ahí se espantaron ¿Erejía? Sí Me están diciendo Que no soy cristiano Porque lo que me hace cristiano Es tener el bautismo Del Espíritu Santo ¿Y qué es el bautismo Del Espíritu Santo? Es el momento En que el Espíritu En el momento De la conversión Nos une Al cuerpo de Cristo Somos parte De sus huesos Y de su carne Desde ese momento Soy cristiano La iglesia es El cuerpo de Cristo Y Cristo No puede estar mutilado Entre los que Tienen el bautismo Del Espíritu Santo Y no lo tienen Si no lo tienes Es porque no has nacido De nuevo Pero el momento Que tú recibiste a Cristo Tienes el paquete Completo Cuando naces físicamente No dices Le faltó El páncreas Tiene todo menos El páncreas Espérame tantito Si le faltó algo No es un ser humano Normal Porque todo está Completamente Interrelacionado El páncreas Con el intestino Con el hígado Cuando nos vemos De nuevo Dice Colosenses Capítulo 2 Estamos completos En Cristo Dice en 2 Pedro Capítulo 1 Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Pasado Por su divino poder Todo lo que necesitamos Para la vida cristiana Ya lo tenemos En el Espíritu Santo Ahora Solamente Nos falta Crecer en la gracia Y el conocimiento De Cristo Y ser llenos Del Espíritu Santo Efesios 5 18 Y la llenura Es continua Cada 3 meses Cada 4 meses Pecamos El Espíritu Santo Lo angustiamos Lo Lo Contristamos Y en ese momento Confieso mi pecado Y otra vez El Espíritu Santo Me vuelve A usar Para manifestarse La vida de Cristo A través de mi Eso tenemos que buscarlo Hay muchas llenuras Pero el bautismo La llenura La regeneración Y el nuevo nacimiento Se recibe todo En el momento De recibir A Jesucristo Muy bien Habiendo considerado esto De que esta es la razón Por la calcia Se ha tratado de demostrar Que la evidencia De tener el bautismo Del Espíritu Santo Es hablar en lenguas Es porque No se conoce La diferencia Entre los dones Y entre el fruto Del Espíritu Y lo que es El bautismo Del Espíritu Santo A todos Nos bautizó El Espíritu En un cuerpo No puede haber Unos que si Y otros que no Si te falta algo No eres cristiano Tan sencillo como es Muy bien Ahora veamos A continuación Después de poner Estas cosas En orden Porque es importantísimo Ya que se revolucionó El mundo cristiano En la teología Acerca de estas enseñanzas Veamos que El Espíritu Santo Es un espíritu De poder Y no de cobardía En segunda De Timoteo Capítulo 1 Pablo Pablo vio A Timoteo Que era un muchacho Tímido Que de alguna manera La timidez Estaba venciendo Ese poder Que Él tenía que descubrir De hablar de Jesucristo Y se había forzado No te avergüences Médico que me escuchas De hablar en tu hospital Y en tu clínica De Cristo No te avergüenzan Abogados y licenciados Carpinteros O oficios Lo que tengan No tengamos Nunca avergüenza De ser llamados Hijos de Dios Y de hablar de Jesús Porque el Espíritu Que Dios nos ha dado Es un espíritu De poder De amor Y dominio propio Y te pueden hablar Estamos llamados Para estar entre Lobos Es un mundo De lobos Entonces ¿Por qué te asustas? Ay ¿Qué van a decir De mí Que digan Misa? ¿Qué importa Lo que digan? ¿Quién está Preocupándose Por lo que puedan decir? Hay gente ¿Verdad? Como estos políticos Ahorita en Estados Unidos Que no pueden soportar Que nadie los critique Que nadie hable mal De ellos Porque luego Tuitean Y a contestar No soportan ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es un espíritu Contrario al espíritu Que Dios quiere Que tengamos Si hablan Que digan Misa Dios sabe Quién soy La gente No va a conformar Mi destino Ni a determinar Lo que yo soy Soy hijo de Dios Él conoce Mi conciencia Y si la gente Habla Porque nunca Van a dejar De hablar Pues que sigan Hablando Porque ningún Arma forjada Contra mí Prosperará Dios condenará Toda lengua Que hable Contra ti En juicio Porque es La herencia Que hemos recibido De Dios Isaías 54 17 Entonces no tengamos Temor del hombre Tengamos temor De Dios Porque es lo que Dios quiere Que nosotros Hagamos Y dice el versículo 9 Quien nos salvó Y nos llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue Dada en Cristo Jesús Antes de los Tiempos Antiguos Versículo 12 Por lo cual Asimismo Padezco Pero no me Avergüenzo No me Avergüenzo Porque yo Porque yo Sé A quien He creído Y estoy Seguro Que es Poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel Día Ahora muy Bien Si nosotros Queremos Continuar En esta vida Espiritual A la que Hemos sido Llamados Vamos a Necesitar Una fortaleza Interna Que sea Más grande Que la presión Externa A ver si Me van siguiendo Con mucho Cuidado Es Mi fortaleza Interna A través De la Biblia De mi Contacto Con la Biblia De mi Comunión En santidad Con Dios Lo que Cada día Me va Sin que me De cuenta A fortalecer Así como El ejercicio Te desarrollan Los músculos Tu contacto Con la Biblia Y la Oración Nos hace Musculosos Espiritualmente Y poco A poco Sin que tú Lo sepas Vas Creciendo Vas Creciendo Vas Creciendo Y mientras Dios ve Que más Vas Creciendo Internamente Dios va A permitir Que más Grandes Demonios Luchen Contra Ti No pues Para eso No verdad Me quedo Como estoy Sabes Una cosa Si tú Piensas De esa Manera Y no Te fortaleces Internamente Entonces Todas Las tentaciones Del mundo Y las Presiones Del mundo A nuestro Alrededor No No quiero Tener Mejor Así Estoy Así Como Estás Te van A aplastar Y nunca Llegarás A tu Destino Nunca Llegarás A tu Destino Te quedaste Hasta atrás En la Retaguardia En el libro De éxodo Los amalecitas Dicen Libro de éxodo Iban Y atacaban A la retaguardia A los débiles Hasta adelante Van los generales En que posición Del ejército De dios Quieres Tú tomar No tengas Temor No para eso Estoy así Mejor así Me quedo Porque lo Dices Porque no Tienes Al espíritu Santo Pero si lo Tienes Claro que sí Échenme Al que sigue Y a tres rounds Sin límite De tiempo Los demonios Que tú tenías Hace El año pasado No son los mismos Demonios Que tienes ahora Tú sabías eso No estoy hablando Dentro de ti Los que te hacen La guerra Los que nos hacen La guerra Todos nosotros Tenemos demonios A nuestro alrededor Que saben Perfectamente bien Nuestras debilidades Y yo no puedo Luchar contra los tuyos Ni tú contra los míos Somos llamados Cada uno Individualmente A luchar Y a tomar Las armas del espíritu Porque esa lucha Es la que va a desarrollar Nuestro carácter Nuestro carácter Que es lo que más le interesa A Dios desarrollar En nosotros Nuestro carácter Más que las campañas Y lo que ganemos Todo está bien Del evangelismo En las iglesias Tengo 50 mil iglesias Y candeleros franceses Y tapetes de Persia Etcétera Etcétera Y somos atraídos Y lenguas Y esto y el otro Y manifestaciones Y milagros Todo eso Pertenece al mundo De la vista Pero vivimos Por fe Nos impresiona Todo lo de afuera Que vemos Que nos impresione La condición interna En la cual nos encontramos Entonces cuando tú Estás fuerte Internamente Vas a poder Vas a poder crecer O quiénes son los que Están en el estudio De los jueves Hombres de compromiso No se imaginan varones Este estudio Cómo te va a fortalecer Entre puros varones Como tú Vas a encontrar Que no eres El único Que estás pasando Lo que estás pasando En tu casa Ni en tus finanzas Ni con tus hijos Y vas a conocer La sabiduría de Dios Y el conocimiento Que Dios tiene Para tu vida Para que tú Puedas aplicarlo Y tener victoria Pero mientras No disciplinemos Nuestro tiempo A tener estudios Entre semana Pues si salgo A las nueve Pues el de las nueve A las diez Lo tomo O me inscribo En el ITI Mientras no disciplinemos Nuestra vida A conocer la Biblia Sistemática Y de una forma Expositiva No vamos A resistir Le dice Pablo Timoteo Segunda de Timoteo 2.15 Procura Con diligencia Presentarte a Dios Dokimo En el griego Se tradujo A probado Y es la palabra Que se usa Para probar Los metales Es lo que purifica El oro La plata La limpia De sus impurezas Procura con diligencia Presentarte a Dios Ya habiendo Pasado Las pruebas De tu purificación ¿Y sabes por qué Timoteo? Porque entonces No vas a tener Nada que avergonzarte Y vas a usar Bien La palabra De verdad Es la razón Por la cual Hay tantos Predicadores Jóvenes Que están levantando Iglesias Con pastores Con pastores Jóvenes Que no han sido Probados Por el fuego De Dios Y están hablando Tantas barbaridades Tantas barbaridades Y en internet Y dicen esto Y dicen esto Y se lo creen El pueblo cristiano Y el pueblo cristiano De pin De pin Marín De doping Cucara Macaratítere Fue ¿A quién le creo? Será melón Será sandía Será la del otro día ¿Por qué? Porque no tienes discernimiento No sabes Cuál es la verdad Cuál es la mentira Que es blanco Que es negro Que es bueno Que es mal Sigues comiendo El árbol Del conocimiento Del bien y del mal Sin entender Que lo que Dios Te da Dentro de ti A través del estudio Es el conocimiento De Dios Cualquier persona Que no conoce bien Al rey Que sirve Va a cambiar De bando Fácilmente Vas a cambiar De ejército Fácilmente O permanecerás Neutral En la guerra Espiritual Y la segunda Cosa importante Que necesitamos Es una vida Íntima Continua Ininterrumpida De comunión Con el Espíritu De Dios A través de la Biblia Dicen Marcos 1.35 Que Jesucristo El Hijo de Dios Que tenía Todo el poder Que podía usar Que conocía El llamado Perfectamente Bien Por lo cual Nació Juan Marcos 1.35 Que Jesucristo Se levantaba A las 12 Del día Eso dice Levantándose Muy De mañana ¿Cómo ¿Cómo a qué hora Serían? Lo dice El Espíritu Santo Cuando todavía Estaba Muy Oscuro Calculamos Que son Las 4 O las 5 De la mañana Según verano O según invierno Pero Jesús Jesús se levantaba Todos los días Antes de que Pedro y los demás Se levantaran Antes que el gallo Comenzara a cantar A las 5 De la mañana Todos los días Jesús tenía Una disciplina Y esta disciplina Del Hijo de Dios Era imprescindible Que lo comenzó A preparar Para llegar A la cruz Cuando fue Puesta la cruz Y enfrente De él En Getsemaní Que comenzó A angustiarse Hasta la muerte Mi alma Está triste Hasta la muerte Él pudo resistir Porque atrás De él Tenía Tres años De haber tenido Una comunión Interrumpida Con su padre Es Este tiempo Con Dios Atrás De la semana Pasada Que tuve con él El que tuve anoche Con él Antier El que me está Preparando Para hoy Para mañana Para los problemas Que vamos a enfrentar La semana que entra O el mes que entra Pero si yo Me enfrento a la vida A los problemas Y no traigo No traigo una preparación De comunión Con mi Dios De oración Me desmayo Ante los problemas Me descontrolo Me derrumbo Puesenme la de tequila Compadre Ya me quiero suicidar Ya no aguanto Ya yo no quiero ser cristiano Aviento la toalla No ya no esto Todo es una bola De hipócritas Y todo este ejército De cristianos Que vemos Por todos lados Tirados ahí atrás Amargados Quejándose Persiguiendo ahora A los que van Hasta adelante Fue precisamente Porque nunca Descubrieron La fuente De su poder Quisieron confiar En la carne Y creían Que podían tener Las fuerzas Para enfrentar El mundo Que estamos enfrentando Sin el poder Del Espíritu Santo Levantándose Muy oscuro Salió Y se fue A un lugar Desierto Donde no hay Ningún ruido Hay cristianos Que se levantan Y desde que se levantan Ponen La charrita Del cuadrante Y se desayunan Con la charrita Del cuadrante Y van en el carro Con la música Y que por acá Y que esto Y el otro Y los mariachis Y no pueden No van en la bicicleta Con su Con una Así con unas Unas ¿Cómo se llama? De este tamaño ¿Verdad? Para poder transmitir La música Con los CDs Etcétera Etcétera En la motocicleta Necesitan Siempre estar Es lo que decía Mi esposa El otro día Hemos descubierto Que en los últimos Diez restaurantes En los últimos Tres, cuatro meses Que hemos ido Toda la música Es así Pero agogo Digo Mi amor Venimos a desayunar O una música Tranquila Un vals Para comer Mis huevitos fritos Porque ya El mundo Está así Necesitan Ese sonido Estridente Para poder Evadirlos De la realidad Y hasta Entras a un mercado Y te ponen así Música Especialmente Para que compres Más Todo está diseñado Porque la vida Cristiana Es una vida En la que se Tiene que aprender En la escuela Del silencio Es en el silencio Cuando no hay ruidos Que tienes que Acostumbrar Tus sentidos Espirituales Para discernir La voz de Dios Moisés Moisés ¿Cuál era su destino? Guiar a dos millones De cabritos Cuarenta años En Egipto Maestro Doctorados Licenciaturas Salió Salió brillantísimo De Egipto Moisés Y entonces Cuarenta años Venían Y le dijo Dios Todo lo que has Aprendido Moisés Estuvo bien Estuvo mal Pero para el destino Que yo tengo A ti Tú no lo escogiste Estos cuarenta años Fueron las circunstancias Ahora Vas a pasar Mi escuela Cuarenta años Viendo Lagartijas Yo cada vez que pienso Y pienso Y profundizo En esto Cuarenta años Nada Ni ruido Ni nada De música Ni charrita Del cuadrante Ni Ni internet Ni iphone Ni ipad Nada Ni televisión Cuarenta años Tardó Dios En preparar Al más grande Líder Para poder guiar A dos millones Y que aguantara Otros cuarenta años Que los aguantara Día y noche Quejándose Y tú con tu suegra ¿Cuántos llevas? No, ya no lo aguanto No tienes ni un mes De preparación Y estás pegando De gritos Cristo Tenía un secreto Su comunión Con su padre Él sabía Que tenía que levantarse Y le iban a estar Tocando la puerta Saname este Echame a los demonios Y él necesitaba Antes que nada Él no tenía Por sí mismo Las fuerzas Yo no puedo hacer Nada Sino lo que Vivo a mi padre El Cristo Nunca sanó a nadie Cristo Nunca dio Un discurso Él mismo Cristo Nunca usó Nada De su humanidad Todo Lo hizo El espíritu A través de él Todas las obras Que Jesús hacía Las hacía el padre A través del espíritu A través de él Él no estimó El ser igual Sino que se sometió A Dios No vengo a hacer Mi voluntad Siendo tu voluntad Imagínense a los 20 años A Cristo A los 20 años Un enfermo Un cáncer Un endemoniado Y Cristo Como carpintero Oye padre En el mercado De hecho los demonios Todavía no llegó Tu tiempo Le hablo de ti No llegó tu tiempo Cállese Hasta que yo le diga Era hasta los 30 años En el río Jordán Cuando el padre No él Él no era movido Por los sentimientos Ni las emociones De la gente Jesús Él era movido Por fe Era movido Por lo que su padre Le decía Hasta los 30 años 30 años Cristo Sin echar demonios Sin preocuparse Por evangelizar Sin evangelizar Cuando el mundo Se estaba muriendo Lo podía haber dicho Y tú puedes decir Que desperdicio De tiempo Esa es tu perspectiva Pero los caminos De Dios Son diferentes A los nuestros Entonces Lo que tú Estás atravesando Ahorita No es un desperdicio Dios tiene un plan Para tu vida Sométete Y aguántate Créemelo Vas a pasar Esa prueba Pero lo que estás Atravesando Se llama Preparación A todos Dios Nos está preparando Para un destino Mejor Del que ni siquiera Nos podemos imaginar Si nos sometemos A su bendita Voluntad Y cuando los discípulos Vieron a Jesús Nunca le preguntaron Enséñanos A echar demonios O enséñanos A hacer milagros Lo que los discípulos Descubrieron Fue que El poder de Cristo Estaba centrado Y el secreto De la vida de Cristo Estaba centrado En su vida De comunión Con su Padre Y entonces Los discípulos Le hicieron La única pregunta Que era importante Enséñanos A orar Ellos querían Aprender a orar No a echar demonios Ni a hacer milagros Enséñanos A orar ¿Por qué? Porque eso es lo que Hemos visto Que te da tu poder Enséñanos A orar Y entonces Cristo les da El patrón Del famoso Padre Nuestro Que estás En los cielos Y finalmente A través de la oración Podemos nosotros No solamente Fortalecer nuestra vida espiritual Si nos Escuchen esto Con esto quiero terminar Esto es impresionante Es a través de la oración Y de nuestra vida Comunión con Cristo Que cuando el ataque viene Satanás viene como un río ¿Verdad? Vendrá como un río Dice Pues el Señor Lo enfrentará Cuando vienen los ataques Contra nuestra vida Contra tus hijos Contra tu matrimonio En fin Contra lo que sea Es a través de la oración Que podemos nosotros Confundir a los demonios Y que no te hagan el daño Que pensaban hacerte Esto es muy interesante En la Biblia Veamos rápidamente Dos o tres ejemplos En segunda de crónicas En el antiguo testamento Esto es precioso En segunda de crónicas Capítulo 20 Versículo 21 y 22 Cuando el pueblo de Josafat Comenzó a alabar a Dios Veamos nosotros Lo que sucedió Según de crónicas 20, 21 y 22 Y ha habido consejo Con el pueblo Puso a algunos Que cantaran Y alabaran a Jehová Vestidos de ornamentos Sagrados Mientras salía la gente Armada Y que dijeran Glorifiquen a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Y cuando comenzaron A entonar Cantos de alabanza Cuando comenzaron A alabar a Dios Jehová puso Contra los hijos De Moab Y de Moab Y del monte Y se ir Las emboscadas De ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron Los unos A los otros Es la oración Y la oración A Dios La que cuando viene El ejército De los demonios A atacarte Hace que entre ellos Mismos Se confundan Y sean completamente Repelidos Por el poder Del Espíritu Santo Vemos otro Otro ejemplo En Jueces Capítulo 7 Versículo 20 Al 22 Cuando Gedeón Ataca el campamento De los Madianitas Jueces 7 20 Al 22 Y los tres Escuadrones Tocaron las trompetas Y quebrando los cántaros Tomaron de la mano izquierda Las teas Y en la derecha Las trompetas Con que tocaban Y gritaron Por la espada De Jehová Y de Gedeón Se estuvieron firmes Cada uno En su puesto En derredor Del campamento Y el ejército Echó a correr Dando gritos Y huyendo Y los trescientos Tocaban las trompetas Y Jehová Puso la espada De cada uno Contra su compañero En todo el campamento Y el ejército Huyó Hasta Betzita En otras palabras Siempre Que el enemigo Quiera Lanzarnos A nosotros Una maldición Una vez me preguntaron En un pueblo De brujos Aquí en México Que yo no sabía Que era el pueblo Más grande De brujería de México Catemaco Tu tierra Y este Que si yo tenía miedo Y les dije Que sea una cosa No hay una Sola maldición Que una bruja Te pueda mandar A tu vida Ni un brujo Tampoco Y todo El plan O toda La teoría Que pueda Satanás Arguir Para poder Hacerte daño Se le regresa Es increíble Cuando un santo Y una santa Vive en comunión Con Dios Que ninguna arma Forjada Contra nosotros Prosperará Este es el poder Que Dios nos ha dado Para poder luchar Contra el enemigo Y finalmente Dice en Ezequiel 38 Cuando venga Rusia Irán y China Que es el próximo ataque Contra Israel De Rusia Irán y China Dice en Ezequiel 38 Versículos 18 Y 21 Que cuando estas naciones Musulmanas Traten al final De la venida de Cristo Atacar A Israel Dios hará Lo mismo Que se maten Unos a otros Dice Ezequiel 38 18 En aquel tiempo Cuando venga Goj Contra la tierra De Israel Dijo Jehová El Señor Subirá mira Y mi enojo Versículo 21 Y en todos Mis montes Llamaré contra él La espada Dice Jehová El Señor La espada De cada cual Será contra su hermano Todos aquellos Que intenten Atacar Al pueblo de Dios A la familia de Dios Como familia Como iglesia O como individuos No saben Con quien se meten Pero cual es la Razón por la cual Nosotros Tenemos la victoria Cuando vivimos En comunión con Dios Cuando le damos a él El primer lugar Cuando lo tomamos En serio Cuando estudiamos Su palabra No nos podemos Imaginar Las increíbles Bendiciones Mucho más abundantes De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúe nosotros Efesios 3 20 Padre te damos Gracias Y te bendecimos Porque nos has Bendecido ya Ya hemos Sido bendecidos Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Jesús Oh Dios Enseña a través De estas conferencias A tu pueblo A saber usar Las armas De la luz Porque no tenemos Lucha entre nosotros Para estarnos Atacando entre nosotros Seremos unos tontos Si ignoramos Que la lucha Es contra Entidades Espirituales Que tratan De dañarnos De abortar Tu plan En nuestra vida Y de impedirnos Que avancemos Como un ejército Victorioso Al otro lado Donde Jesús Nos está esperando Gracias Gracias Jesús Por tan grande Muerte En esa cruz Por tan grande Sacrificio Y porque ahora Eres tú El que vive Nuestra vida Nosotros Estamos entregados A muerte Por causa De tu vida Para que tu vida Sea manifestada A través de nuestra muerte En nuestros cuerpos Mortales Y siempre Siempre seas tú El que sea Adorado El que sea Venerado El que sea Exaltado En este momento Ustedes que no tienen A Cristo Todavía Hay muchos Que nos han visitado O tal vez Ya te decías Cristiano Con una doctrina Equivocada En esta mañana Con tu corazón Listo Por el Espíritu Santo Abre de tu corazón A Jesús Y dile Señor mío Y Dios mío Creo que en esa cruz Pagaste con tu sangre Por mis pecados Que a los tres días Resucitaste De los muertos Y por tanto Te pido Que entres a mi vida En este instante Como mi Señor Y mi Salvador Gracias porque ahora Tendré el poder De hablar de ti Y de la fortaleza Que me Tú me empoderarás Para que pueda enfrentar Este mundo Tan hostil Un mundo Que está en contra De tu verdad Y de tus principios Pero te prometo Que seré fiel Hasta la muerte En el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios Por su palabra Gracias a Dios Por la palabra De Dios Gracias Señor Gracias por la palabra De Dios Todos ustedes En esta mañana Que hicieron esta oración Por primera vez Nos gustaría Bendecirlos Si tú por primera vez Esta mañana Has invitado a Cristo A tu vida Ahí desde tu lugar Puedes levantar tu mano Gracias a Dios Dios te bendiga Gracias Dios los bendiga Gracias Gracias allá atrás Gracias Muchas personas Gracias Que Dios te bendiga Joven Gracias 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 por todas Esas manos levantadas Todos ustedes Que han levantado la mano Hoy ha sido el día Más importante De la historia En tu vida Dicen que hay dos Decisiones Que son las más importantes Para tomar La primera Con quien me voy a casar Ahí de ti Si te casas Con la persona equivocada Porque te va como en feria Y la segunda Recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador Son las dos decisiones Más importantes Que una persona Pueda tomar Porque de ellas Depende mucho De su futuro Nos ponemos de pie Para recibir la bendición Pastoral Los que quieren extender Su mano hacia acá En si al que reciben La bendición Lo pueden hacer Dios bendiga tu vida Y tu matrimonio Dios bendiga Tus hijos Bendecimos el fruto Que traes En tu vientre Que cuando esa criatura Nazca Nazca En medio de una familia Cristiana Que pueda ser enseñado E enseñada En el temor de Jehová Y en los principios Del conocimiento Y la sabiduría espiritual Que Dios bendiga Tus padres Que Dios bendiga Tus hermanos Y a tus familiares Dios bendiga Tu trabajo Dios bendiga Cuando tú sales A la calle Y te guarde De todo mal Porque el ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Y los defiende Que Dios te llene De ese conocimiento Que va a fortalecer Tu vida interior Para que permanezcas Firme hasta el fin A la esperanza A la que todos Hemos sido llamados Y que Dios ponga Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y que pueda Realmente En tu corazón Tener la tranquilidad De vivir para Él Les bendecimos En el precioso Nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Amén Gracias 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 Gracias